¿Alguien en radio? Que no estabas en radio, que no estabas en radio Si, métete por ahí que va a ser más cómodo Para tener el móvil libre Claro, y yo así en plan ¡Alguien en radio! No te preocupes, escúchame, ¿qué te ha dicho al final? Yo me he cambiado el traje, me he cambiado el traje, por si acaso ¿Vuelvo al actor? ¿Sabes cuánto...? ¿O no tienes ni puta idea? Ha sido huida de la justicia y no sé si ha sido algo más Como le metan lo del compañero son dos polimuertos ¿Solo cinco? O sea, huida de la justicia son cinco meses y diez mil de multa Pero no sé si algo más Eh... ¿Hoy ha trabajado bastante? Porque si no... Sí, sí, y además ha recibido el convenio, o sea, ¿cómo se llama el convenio? Ah, vale, sí Sí, 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 lo que... Sí, 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 sé lo que me dices Honorarios, se llama ¿Los honorarios? O sea, el dinero... Un porcentaje del dinero Vale, pues... ¿sigues en el acero, no? Eh... Sigo en el acero Va, pues voy para allá Vale Yo creo que me había puesto el traje y todo Ya no me cambio, ya, ¿para qué? ¿Hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu Gracias por ver el video. ¿Alguien quiere un noodle? Pues a mi me viene de puta madre, no te vas a callar. Toma. Ahí está. Ah, ¿ya te dieron algo? Leo, ven un momento. Eh, no, no, no. Espera, déjame darle esto a Samael. Me ha dado agua. Pero así, no me quedo con C. Toma. No, 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 no. 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 Perdón, daño colateral. Sí, sí, sí. Pero, pero, te me corras. Ahora sí. ¡Pas nada! Daño colateral. En serio. Va- bursts- Ah... Colateral. Eso. Conaa-teral... Daño pa' los dos, ala ya está. Jajaja. ¿Me lleva a los tres...? A ninguno, vale. A ninguno me lleva. ¿Por qué? Eso es trampa. No, no es trampa que rápido piensas. Es trampa. Eso no vale. Pero... ¡Dime! Pero... No, no. Y justo me moví yo también. ¿Me has peinado? Sí, sí. En plan, te han movido a ti. Yo me he movido justo, ¿sabes? Totalmente. Cuando le he visto los bajos al coche. Yo te voy a decir, yo a este punto me los limpiáis. ¿Qué cojones está pasando? No. Me piro. No, 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 no. Acero, dejadmelo tranquilo. Que te ha llevado la doble. Eh, pero otra. Gracias. Uy. No me gusta cuando se ponen así, tío. Eh... Me da cierta rabia. Que encima... Porque encima eso es un ataque. Ok. 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 ¡Gracias! 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 ¡Milo! 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 ¡ saves! HOLE! Vale voy por ti que te estaba esperando aquí. ¡Anda! Gracias. ¿Estás ya afuera? Vale, si te veo. Soy el coche rojo. ¿Cuál? Espérate, no veo. ¿El que está justo adelante? Espérate, 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 espérate. ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¡Cuidado! Sí, soy yo, soy yo, soy yo. Dime, dime. No, 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 te iba a preguntar qué tal, pero ya veo. Dime, entonces me cago en todo, es que de repente veo algo de traje y no veo nada, no veo nada. Sí, no te preocupes, sí que yo había venido a por la chica, que antes estaba cuando la... Sí, pues nada, me que tienes para la puerta. Ya, ya, ya me doy cuenta, ya. Yo creo que me voy a tomar una cerveza, o dos, o tres, o cuatro. No, no, no. Eh, pues... Porque el tío no está para contar, o sea, lo he intentado detener y no quiere. Eh, avísale de que está gritando, por cierto. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está gritando? Ah. La chica. Es que está muy alterado. No, no, y con razón, y con razón. Muy alterado, sí. No, ya, 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 ya me han contado, ya. Estamos todos. No, pero si ya me han contado, si no te preocupes, si te entiendo. Claro, es que he venido en traje, porque antes eh... Habíamos dicho tal y... Como no pensaba que era tan grave, he dicho, voy con la broma esta del abogado, ¿sabes? No, no. Y de repente... Y de repente...